Y todos, desde los chiquitines que vienen por primer día, imagínense, el primer día de clases en la primaria. Yo me acuerdo de él, hace muchos años, es inolvidable. Para ustedes también va a ser inolvidable, linditas y niños, bien bonito va a ser. Siempre recuerdo de su primer día en la primaria. Luego también va a ser bien bonito el primer día en secundaria y luego el primer día en la prepa. Muchos días bien bonitos que vienen para ustedes. Y para los que ya están en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, las grandotas y los grandotes de sexto. Pues me imagino que también, es un día muy especial ahora, que fueron muchos días de estar flojeando, ¿eh? Pero ahí fueron acampamentos de verano, a ver, levanten la mano, ¿quiénes fueron acampamentos de verano? Ahora levanten la mano los que se la pasaron flojeando. Yo también, la neta, ¿eh? Yo también. Oigan, mis niños, bueno, miren, mis niños y mis niñas. Este día nosotros, es el primer día de clases para muchos, para muchos niños y para muchas niñas en todo Hermosillo. Y nosotros, pues no podemos ir a todas las escuelas, nada más podemos ir a una, porque ahorita en este momento, en muchas escuelas en Hermosillo, están haciendo lo mismo que nosotros. Rindiéndole los honores a nuestra bandera, cantando el libro nacional y practicando de la alegría que tenemos en volver a clases. En todas las escuelas en Hermosillo estamos haciendo eso. Y ahorita en la tarde, los que van en la tarde van a hacer lo mismo. A nosotros, a mí, a mis compañeros del ayuntamiento, escogimos esta escuela. Esta escuela le tenemos mucho cariño a nosotros. A esta escuela nos ha tocado hacer muchas cosas desde hace muchos años. Le tenemos mucho cariño a la neta, su directora, y a todas las maestras y los maestros de ustedes. Entonces nosotros decidimos estar aquí con ustedes para desde aquí, todos juntos, desearle la mejor de las suertes. Lo mejor que pueda haber en la vida para este ciclo escobar que hoy empieza. A todas las niñas, a todos los niños, a todos los chiquitines que empiezan también su kinder. Por supuesto, a darles una bendición, pedirle a Dios que los bendiga, que se ilumine a todas las maestras y los maestros que tienen esa gran responsabilidad de apoyar a sus papás en la formación de cada uno de ustedes. Por eso, yo quiero que todos cerremos los ojos y pensemos bien rapidito. Le pidamos siempre a Dios como quiera que lo concimamos en nuestras familias. Le pidamos a Dios que nos ayude a todos los niños y los niños de Hermosillo. A todas las maestras y los maestros de Hermosillo. A ver, vamos a cerrar los ojos. Yo voy a acostar hasta tres y los volvemos a abrir. Vamos a pedir, ayúdales a todos. Dos, tres. Bien. Yo creo que eso que hicimos ahorita les va a llegar a todos a sus corazoncitos y sobre todo a los maestros también. Muchas gracias maestros y maestras por permitirnos ser estos. Aquí les trajimos un poquito de... Gracias. Les trajimos unas pelotitas. Hay unos balones de fútbol que me van a llegar como en unas dos o tres semanas. Les vamos a matar también. Por ahí, con alguien. ¿Se lo prometí a quién fue? Eso. Bueno, y ya por último les voy a decir otra cosa. Les voy a decir otra cosa ya por último. Yo en lo personal, yo quiero mucho esta escuela porque en esta escuela, así, así como está esta niñita que está aquí. Pero mi mamá no era tan bonita. Ella es más bonita, mi mamá era más bellita. Mi mamá, que es esa señora de lentes que está ahí, ella estaba aquí también, así, niñita. Hace poquitos años no me hagan. Un aplauso para mi mamá, que es exaluna de esta hermosa escuela. Un aplauso para mi mamá. En su voluntad, en su persona, la responsabilidad de tener a nuestra bandera de nosotros. Gracias por hacer con tal movimiento. Dios nos siga bendiciendo a todos. Muy buenos días. Que sea el mejor de los años escolares este que hoy empiezan a venir. Muchas gracias.